Algo que ha permitido que Salazar, Lazo y la mayoría de corruptos de este país se salgan con la suya es los medios de comunicación que los han venido apoyando. Como ustedes saben, en unas declaraciones bastante polémicas que al parecer Viena Salazar no se dio cuenta cuando la realizó, cuando dijo que no existían pruebas contundentes para el caso o sobornos de Rafael Correa pero que igualmente siguieron adelante y lo hicieron, produjo obviamente reacciones del expresidente Rafael Correa y de muchos de sus simpatizantes, incluso de políticos, de juristas, los cuales manifiestan que esta situación está mal y es que por eso tampoco desea Salazar que esta situación se revise en alguna corte internacional porque podrían encontrar que existen muchos fallos, si la propia Salazar dice que no hay pruebas pero que igual tienen, como ella dice, elementos probantes, se contradice a la misma vez y deja realmente muy confundida a la sociedad porque dice, ok, si no tienes pruebas ¿por qué entonces lo sentenciaste a Rafael Correa? pero la situación va un poquito más allá porque al parecer ahora al tratar de justificar y como sabemos los medios de comunicación y genómicos tratan de siempre proteger a estos personajes Carlos Rojas sale a la defensa de Salazar tratando de justificar sus declaraciones en unos chats donde Correa manifiesta como así que Salazar acusó sin pruebas rápidamente el pautero Rojas, como nosotros le decimos sale a justificar las declaraciones de Salazar para tratar de limpiar en sí la embarrada que hizo Salazar eso es lo que vamos a ver amigos en este video Hola, hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a Región Network Breaking News Sí señores, bastante controversiales fueron las declaraciones de Salazar el día de ayer donde al parecer la emoción o la desesperación de que en la asamblea no se aprueben unas leyes a favor de, por dicho, unas leyes donde se vaya a hacer un ajuste a las reglas de COEB y lo cual podría mostrar los casos que ha venido Salazar realizando a cortes internacionales y puedan incluso quedar muy cuestionadas y la presión tendría que, por ende, revertir todas estas sentencias manifestó Diana Salazar que realmente ha tenido el caso al menos de, que se realizó el caso, este caso muy controversial por el flujo psíquico que se realizó a Rafael Correa se lo realizó sin pruebas contundentes ustedes díganme, cuando escuchan esa palabra que no hubo pruebas para un caso es como que a ti te llevan a una corte y te dicen señor, usted lo estamos acusando de que usted robó tal cosa ok, muéstrenos las pruebas no hay, no hay pruebas señor bueno, entonces si no hay pruebas, ¿por qué me está acusando? es que no importa simplemente alguien dijo que usted robó y listo pero díganle a ese señor que me muestre las pruebas de que yo he hecho ese acto es que no hay, pero igual lo vamos a sentenciar entonces señores, ¿en qué país estamos? ¿qué justicia está administrando Diana Salazar? y eso es lo que le cuestionó realmente ayer Rafael Correa pero escuchemos cuáles fueron las declaraciones de Salazar para estar un poco en contexto un hombre que controlaba todo el estado que se decía jefe de todo el estado no sabía lo que estaba haciendo en la puerta de al lado de su despacho, su asesora recibiendo a los empresarios los sobornos, los cheques para financiar la campaña de comunicación que se mantuvo durante todo el tiempo ahí no cabe una, o sea, ahí tendría que haber una prueba realmente contundente es que no existe la prueba contundente por eso he dicho y tengo la certeza y lo puedo afirmar aquí y en 10 años el caso soborno se sostiene porque ha sido claro porque los elementos probatorios fueron, han sido fuertes y en el caso en el recurso de revisión no cabe tenemos la absoluta certeza en lo político buscando un relator amigo por supuesto un comisionado amigo con mayorías parlamentarias por supuesto que lo van a hacer en lo político pero en lo jurídico es un caso muy fuerte doctora para el momento que usted y yo estamos grabando esta entrevista todavía no sabemos cuál va a ser el desenlace de estas reformas en la asamblea pero si estas llegaran a ser votadas y pasaran del pleno al veto presidencial a donde el presidente no lo va ¿cuál es su sugerencia? la sugerencia sería que la Secretaría Jurídica analice muy bien y al detalle en primer lugar las intenciones la connotación y el alcance de estas reformas y bueno como ustedes ven amigos este Salazar primero confirma de que no hubo pruebas contundentes para el caso sobornos y luego se contradice en el mismo momento que confirma se contradice dice no hay pruebas contundentes para esto y al siguiente segundo dice pero tenemos elementos probantes realmente tienes que ser demasiado con la mente abierta para tratar de entender si es que hay algo de lógica en esto pero claro Carlos Rojas siendo obviamente teniendo rápido una situación de tratar de justificar las declaraciones de Salazar luego que empezara a moverse todas estas empezaran a haber reclamos por todas estas incoherencias que dijo la fiscal y ante una respuesta donde Rafael Correa manifiesta reconoce que Salazar que acusó sin pruebas como una mujer tan elemental puede ser fiscal del estado sobran las palabras esto lo hacen retuitean una publicación donde de Ecuador indirecto medio de comunicación digital donde manifiestan Diana Salazar no existen pruebas contundentes del caso sobornos tengo la certeza y lo he dicho aquí y en 10 años y lo he dicho aquí y en 10 años el caso sobornos se sostiene porque ha sido claro porque los elementos comprometidos han sido fuertes y el recurso de revisión no cabe no cabe el caso de bueno ya pero a la misma vez dice que no hay que no hay pruebas entonces ante eso Carlos Rojas responde no se confunde economista Correa la cuenta de ex que usted cita está desinformando la fiscal claramente dijo que no hay pruebas contundentes que no hay pruebas que no hay pruebas contundentes el mismo lo dice también nuevas dice que permitan que permitan abrir un proceso de revisión de la sentencia y es que no hay pruebas contundentes dice cuando le pregunta usted usted le dice debe haber una prueba contundente que dice ella es que no hay pruebas contundentes le repite las mismas palabras de Carlos Rojas entonces señores o sea no hay por donde no hay por donde pero bueno digamos que ya de que se confundió Salazar un ejemplo pongámoslo ya solo así rápido al al digámoslo así al al aire muy bien igual cuando vayan a hacer la revisión del caso van a decir a ver porque es que los entran por influjo psíquico es que por ningún lado va a poder Salazar justificar las decisiones de este juicio al final y entonces por eso es que les preocupa les preocupa que llegue algún organismo internacional y revise esta cosa aunque ya es claro esto ya se ya se ha mostrado a nivel internacional pero ya oficialmente no lo han hecho entonces que hay una revisión que digan esto al juicio no sirve así como fue con el caso de caso Zingue donde a nivel internacional se demostró de que Villavicencio mintió siempre mintió y que le creó un perjuicio al estado por 10 millones de dólares y un poco más ahí no dice nada las hijas de Villavicencio y bla 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 acá igual o sea puede ser la misma situación que le digan señores están locos como se les ocurre hacer ese tipo de afirmaciones entonces que va a pasar Salazar simplemente que va a decir son correístas la corte interamericana la ONU son correístas los fue a comprar correa les fue a soplar al oído le caería todo el mundo obviamente entonces por eso es la preocupación de Salazar y como siempre la prensa pautera tratando de tratando de justificarlos también y apoyarlos también un comentario donde Eduardo Franco lo manifiesta no mientas rojas todo lo que se vio en el programa se escuchó bien la fiscal general dijo claramente es que no existe la prueba contundente por eso he dicho y tengo la certeza y lo puedo afirmar aquí esto demuestra la falsa y la nulidad que debe resolverse en recurso de revisión que el caso sobornos fue fraudulento se transgredieron normas del debido proceso y se condenó a gente inocente como el expresidente quiso inhabilitarlo políticamente para las elecciones de 2021 la sentencia por influjo cíclico es un mamotreto iniguo que pronto se caerá por manifiesta torpeza e injusticia aquí una parte de la intervención de bueno aquí de la intervención que acabamos de escuchar es claro señores clarísimo dicen más rápido cae el mentiroso que el ladrón dicen por ahí no es cierto esto lo dijo Eduardo Franco Lord doctor en ciencias jurídicas por la universidad de Alabama Chister en ciencias penales y ciencias internacionales por dios hay gente tan preparada que no grita a todos los vientos que todo esto es simplemente una persecución pero bueno como lo decimos mientras tengamos estas autoridades en el gobierno veremos esto y mucho más y muchas cosas más extrañas por no decir otra palabra entonces que opinan amigos no se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.